Yo creo que Ochoa no vino porque ahí demuestra que no es prioridad la selección, te voy a explicar por qué, para mí nunca, todos decían que era la prioridad, bueno, había para mí, por eso es un proceso, cuando el técnico habla de proceso, siempre vos ya sabés tal jugador lo que te da, aquel jugador de experiencia, bueno, aquel ya lo tengo descifrado, bueno, me falta saber si ese jugador me lo expulsan, si ese jugador se me lesiona, si ese jugador tiene un resfriado, una gripe, entonces el proceso te dice, bueno, tengo que ver esto. Bueno, yo que iba a ver mucho a través de la televisora, fui a ver casi todos los partidos de la selección, desde la Copa de Oro, yo decía que después venían partidos amistosos, ok, la Copa de Oro había que ganarla, venía Jimmy para demostrar después de que hizo la sucesión atrás de Coca, ok, tiene que ganarla, pero después venía un partido amistoso, ya sé lo que era Ochoa, y todos sabemos lo que es Ochoa, entonces sí, teníamos la inquietud, quién podía ser que no le pese la camiseta de una selección, porque no lo mismo un equipo que una selección. Hoy Ochoa pasa esto, porque su equipo se fue al descenso, no creo que renueve ahí, y las fechas de la Copa América te da justo las pretemporadas o las contrataciones en los equipos en Europa. Entonces él dijo, no, no puedo ir a la selección, no creo que haya sido una decisión para mí de Jimmy Lozano, de decir, mirá, voy a ver a esto porque son tres partidos amistosos antes de la Copa América. Está el partido Bolivia, como todos sabemos, Uruguay y Brasil. Así que yo creo que es decisión más de Ochoa, no de Jimmy, sin ninguna duda, porque él tiene que conseguir equipo. Porque a una edad ya es muy grande, el equipo se fue al descenso, no es nada, uff, nada lindo para un jugador que su equipo haya ido al descenso, entonces tiene que buscar equipo. Por eso, después, si vos me decís, fueron convocados bien, la verdad sí, Maragón viene demostrando una buena categoría, creció mucho en América, lo demostró, y el otro es un arquero más joven, creo yo, pero maneja mejor el área, ojo. Me gusta González, Julio, es un arquero, pero comete errores como se vio lo de otra vez, en el partido pasado. Y bueno, pero hablando yo alguna vez con Jorge Campos, porque nos encontramos por allá en los partidos amistosos, la selección o la Copa de Oro, él trabaja en otra televisora, nos encontramos, y para Jorge Campos, que es una experiencia dentro de ese puesto de arquero, él dice, le gusta más Julio, le gusta más Gonzalo. Y no sé si es porque es de Puma, o verdaderamente le vio las condiciones para ser el que dice que es mejor que Maragón, ¿no? Y el arquero de Chiba viene demostrando también su categoría, ¿no? Todos hablábamos de Acevedo, pero Acevedo bajó, yo creo, muchas lesiones que hace bajar tu rendimiento, y ya hoy Acevedo, ni a él ni al otro jugador, el arquero para mí tiene mucha experiencia y me gusta, es Cota, sin ninguna duda el de León, pero bueno, estos son más jóvenes y llamaron a esto, pero hoy Maragón, yo creo que va a ser el arquero para estos tres partidos, yo no creo que cambie el arquero como el Gini, le va a dar seguridad en el arco a la selección y va a ser Maragón seguro. Creo que en sus mejores momentos de Chucky, todos los que nombraste vos no le atan ni los botines, ¿eh? No, en sus mejores momentos no, ¿pero ahora? Claro, ese es el problema en qué rendimiento anda, ¿no? En qué rendimiento está. Pero cuando vos hoy hablabas de ese 9-7, que hablabas de Antuna, y yo la última vez que lo vi en la selección, desde que lo hizo trabajar Martín, no sé, vos te acordás, aquel partido con la Argentina en el Mundial, pobre Chucky tenía que bajar atrás de la media cancha para sacar la pelota, y yo a los jugadores habilidosos no los desgasto para atrás, es decir, mis jugadores habilidosos los tengo que tener al 100% cuando recupero la pelota para atacar, para eso están lo que yo siempre digo los pica piedra, les llamo los pica piedra, porque son los que tienen que correr, y tienen que entender que tienen que trabajar para aquel habilidoso, entonces hacer el desgaste, que es lo que vos tenés que hacer, tu dinámica, correr, quitar, y no me desgaste a los jugadores habilidosos. Yo, en mi punto de vista, no sé, a mí Lozano, igual cuando era el Tecatito, me encantaba. No sé qué pasa en México que hoy no hay de esos jugadores, porque vos me hablás, yo lo conozco a Diego Laine perfectamente, porque estuve en América, cuando él sale, para mí Diego es más, yo no sé, hoy lo hicimos, ya lo están haciendo trabajar, bueno, qué bueno, pero yo lo tenía a Diego como ese jugador, allá arriba, un Messi, ese jugador que me va a desequilibrar en el último tercio de la cancha, y tenía pase de gol, tiene definición, pero bueno, hoy lo veo, qué sé yo, hasta, como te dije anteriormente, hoy lo veo en línea de cinco, después lo veo trabajando con cuatro y cuatro, perfectamente por afuera, bueno, pero tanto él, el caso todavía de Huerta, sí, sí tiene habilidad, pero como que todavía no le enseñaron, a dónde tiene que utilizar la habilidad, lo veo todavía muy desordenado, llamaría yo la palabra, cuando un jugador va para acá, va para allá, no tiene una referencia, dónde debe de trabajar, dónde debe defender, y cómo debe de atacar, no lo tengo claro, yo creo que un jugador como, tanto el Tecatito, que te digo, y los Andes, lo vamos a resentir, si en las visorías, no seguimos buscando esos jugadores, en la captación de esos jugadores habilidosos, que son los que te ganan los partidos generalmente, porque la habilidad, en el último tercio de la cancha, necesitas, veremos como, qué parado hace, el caso de Jimmy, y espero de que, no me venga a decir, como dijo en la última, cuando perdimos con Estados Unidos, bueno, nos enfrentamos, a Estados Unidos, que tiene los jugadores en Europa, en los equipos elite, y entonces, bueno, no juguemos de igual a igual, contra Uruguay, o contra Brasil, porque, espero que tenga una variante de sistema, con Bolivia, no, no creo, yo creo que podemos jugar de igual a igual, sin ninguna duda, pero un técnico tiene que saber, que contra Uruguay, que para mí hoy, es el, el más difícil, de lo que es Sudamérica, es el que mejor está jugando, después viene Argentina, y Brasil, con una camada nueva, porque se ve que, el técnico ya, ha llamado a jóvenes, no llamó a Richardson, no llamó a, al mismo Neymar, entonces, cuidado, eh, cuando hay jóvenes, que son convocados, por primera vez, o está formando, una nueva selección, esos, se juegan la vida, en cada partido, entonces, veremos, las variantes, que tenga, Jimmy, pero de los, jugadores que vos me nombraste, por afuera, este, no sé si vas a, él, él habló en un momento, que le gustaba el 4-3, después yo ya, no vi 4-3, porque a Sánchez, lo tira como, volante por derecha, y después, al chiquito, que al chiquito, y al chiquito, que habla, juega atrás del 9, entonces, genera 4-2-3-1, con movimiento, movimiento defensivo, 4-3-3, y verdaderamente, contra Estados Unidos, ni estuvimos en una, del sistema, ni en la otra sistema, estuvimos mal parados, es que, hay un problema, ¿a dónde vamos a poner, aquí, ni dónde, no? porque cuando vos convocás, un jugador, y lo nacionalizaste, tenés un problema, de que tiene que estar, entre los 11, a ver, a ver, a ver, cuando vos nacionalizás, un jugador, que haces esa gran diferencia, y vos decís, no, ¿por qué lo llaman? ¿por qué no son los mexicanos? Bueno, yo quiero ver a Quiñones, donde lo ponen, es decir, si va a jugar por afuera, como alguna vez se lo veo en América, o, a donde él destacó, a donde él se hizo el Quiñones, que fue en Atlas, con Furch, como segunda punta, entonces, qué sé yo, lo de Henry, me extraña, porque, a ver, te voy a explicar, por qué me extraña, porque siempre fue el titular, hasta Santi, salió pateando, por allá, unos baldes, no sé si la gente se acuerda, salió pateando, porque no lo puso, y hoy va Santi, y no va Henry, qué sé yo, son cosas muy difíciles, porque cada técnico tiene su librito, entonces, hay que respetar al técnico, pero, a través de los resultados, la defensa, yo creo que ya está, va a ser Montevásquez, Arteaga, Sánchez, los suplentes, me imagino que va a ser Orozco, el de Chivas, sí, Chiquete, Chiquete, sí, este, vos fijate, me extrañó, que no vaya, un jugador, que siempre jugó por izquierda, en el caso de, Gallardo, de Gallardo, se vieron cosas, y hubo esta crítica, porque de jugadores, que fueron, 80%, diría yo, titular, de los, todos los partidos, que lleva el Gini, del 100%, no te voy a poner el 100%, pero te pongo el 80%, y no está, este, algunos dijeron que, por lesiones, yo no creo que fue por eso, no, 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 no lo veo por ahí, pero, en el medio campo, tampoco, no le veo, está Eson, está Romo, está Chávez, está, el caso de Sánchez, que te dije, me falta uno, de todos, si es Rodríguez, o, me falta uno, después están todos, está, Rodríguez, Beltrán, Montaño, el de Mazatlán, Chávez, Alvarado, Orbelín, Sánchez, ellos ya están, esos son ya, el 100% de DG, lo demás que, que, que están nombrando, bueno, si hay lesiones, o pasa algo, pero si no, esos no van a la Copa América, ni, 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 ni se me pasa, por acá a mí, te vuelvo, me falta un, llevar un volante más, pero, es Eson, Romo, como todos sabemos, y Chávez, sí, agrega Sánchez, sí, me falta ahí, uno más, yo no sé si es Rodríguez, o quien puede ser, Orbelín, no me lo pongas como volante, porque lo puso siempre, como cuarto volante, por afuera, nunca lo puso, ni como 10, ni como 8, Orbelín, en su mejor momento, y lo demuestra él, es atrás del 9, y mucha gente, no se acuerda, la Clara, a Alvarado, me faltaba el volante, Alvarado, este, mucha gente no se acuerda, pero cuando salió campeón Cruz Azul, después de tantos años, que no había salido campeón, Cruz Azul jugó, en una línea de 4, tres volantes, que era Vaca, Romo, y Yotú, un peruano, sí, Orbelín, con Alvarado, como enganche, como 2-9, atrasado, del Cabecita, Rodríguez, esa es una formación, que creo que sí me la tiene que ver, para contrarrestar, por ejemplo, con partidos contra Uruguay, contra Brasil, de estar mejor parado, con un 4-3-2-1, entonces, veremos, vuelvo a repetirte, lo de Quiñones, no creo, no le vi la verdad, no lo observé tanto así, para ir a la selección, el 9 de Puma, no, me parece que Henry, pero capaz que está observando, y a último momento, para el Mundial sea Henry, no sé, o por la edad ya no, está pensando en otras cosas, que ya Henry no llega para el Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!